Hey, 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 que paso amiguitos sean todos y todos, bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy, si, 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 cuanta gente me estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, H, habla sobre el arma nueva del evento, H, habla sobre cualquier arma nueva de cualquier evento, H, 3 gameplay del arma antes de que salga, ok, ok, pero es que anteriormente salían filtraciones de armas, ya no las sacan, porque no se que pasa con DL, ya no le entrega armas, a cuentas especificas, pero el día de hoy vamos aquí, vamos aquí y hablaremos de este arma chicos, de su origen, porque yo tengo video gameplay exclusivo de este arma, porque yo tengo video gameplay exclusivo de este arma, Bueno, quien dice exclusivo habla de otro juego, porque para los que no saben lo que están viendo en pantalla, es un juego llamado After Pulse, si, déjenles explico esto, porque muchos me dirán, oye H, esta no es el nuevo arma, claro que es el nuevo arma, es la nueva arma, es la misma arma que saldrá en TheResponables, Pero que tiene que ver esto con el otro, para los que no saben, los creadores de After Pulse son los mismos creadores, o desarrolladores, entre comillas, TheResponables, vienen de la misma compañía de Digital Legends, es algo bastante obvio, si, ya varias armas han sacado de aquí, para mandarlas a TheResponables, O varias armas de TheResponables, para mandarlas a After Pulse, es algo bastante lógico, no tiene nada de complicado, porque son juegos de la misma compañía, del mismo creador, de los mismos dioses, de los mismos desarrolladores chicos, Pero los que todos quieren ver, es que tal funciona esta arma en modo multijugador, pero antes que nada, tengo que decir que este video gameplay, no es mío, es de un youtuber de habla inglesa, que está dejando su link en la descripción, Tanto y tanto chicos, que les hablo del arma, y ni siquiera les he mencionado su nombre, el nombre del arma es CQR2000 Atom, un nombre bastante rarito, ya sabemos que últimamente de él, le pone nombre raro a las armas, Aunque esta arma ya ha estado creada, esta arma tiene más o menos 7, 8 meses en After Pulse, y no son que más, no tengo en cuenta, porque yo no soy un jugador de este juego, Normalmente pues soy más de otros juegos, pero este juego no era compatible para Android en aquel, entonces véanlo, hasta enemigos lo llevan, por si lo están viendo, o notando en el video gameplay chicos, Ok, ok, mi sincera opinión de esta arma, al verla en este juego, la verdad es que se ve que el arma está bastante buena, aunque todos sabemos que en este juego las armas se mejoran, Hasta 5 o 6 estrellas, no tengo entendido, no recuerdo cuánto creo que son 6 chicos, pero es que el arma no se mejora en de responables, Tenemos que dar un punto crítico de esta arma en el juego en sí, cuando la estaremos probando, pero es que es cierto, es que hay bastantes armas pareciditas a este arma chicos, Al 2000 Atom, y es que si, hay muchas, la más parecidita sería en visualmente el rifle mascaleón, se ve bastante parecido chicos, En lo que vendría siendo aspecto, no se si en daño y en forma o en modo de disparo compañeritos, pero es que la verdad yo le diría, O yo le diría un parecidito a la hora del juego en de responables con la SMG aulladora, en su modo de disparo, que tiene un modo de disparo bastante rápido, No tenemos que tomar en cuenta lo que estoy diciendo, simplemente le estamos hablando del origen de esta arma, porque para los que no sabían, esta arma viene de este juego, El juego llamado Afterpool, y así como hay muchos que conocen este juego, también hay bastantes que no tienen ni idea ni de que existía, Aunque ya sabemos que está compatible para Android, para muy pocos Android, y en particular creo que es de 7.0 en adelante, Y con 2 GB de memoria RAM, si no es que hasta 4, y es que es bastante difícil jugarlo en Android chicos, yo no lo he probado, porque se me va super lagueado, El juego no es lo que yo esperaba en Android, obviamente en iOS es una bestialidad de juego, aunque ya tiene mucho que murió, Muchos youtubers dicen que este juego ya no es lo mismo que antes, pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando del nuevo arma, ¿Qué les parece? En el modo gameplay que están viendo en este momento, a mi me parece un arma bastante bien hecha, bastante normal, No se me ve un arma super OP, porque en este juego también hay armas OP, las armas no están tan aniveladas como muchos esperábamos en todos los juegos, Si, veanla, es que el arma está bastante, bastante buena, ¿Ustedes que piensan? ¿Quién de responables esta arma será OP? ¿Que será algo bastante parecidita al rifle stick, a la SMJ huyadora, o al rifle más calión? ¿O creen que será algo totalmente diferente? Dicho esto, un abrazo, espero que estén bastante bien, espero que les haya gustado de donde venía, o el origen de esta arma, Y nos vemos en el próximo video, ¡HASTA LUEGO!